Aquí vemos la caja acústica y los subwoofers que utilizó Charlie Es un amplificador Sion XB35000.1D Amigos de Locos Publicar Audio, ahora vamos a grabar la participación de Charlie En una categoría de 2K Se está poniendo ya el sensor en el parabrisas Y ahora se va a poner el clamp para poder monitorear la potencia con la que va a participar Charlie Ahí el juez está clampeando Y nuevamente aprovechamos esta pausa para mencionarles que gracias al patrocinio de STP Material Insonorizante Que utilizan muchos de estos competidores Es que nos lanzamos a hacer la cobertura de esta competencia de puro SPLERO ¡Gracias! charly que llega de la ciudad de zacatecas y tenemos aquí en la línea 2 charly tinción y en la categoría prostok 2k listo pantalla 30 segundos 155.6 1962 watts muy en la rayita 5 segundos recuerden que el límite era de 2000 tiempo se graba si ahí está el palco no no voy a parar con otra caca entonces el efecto no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!